La risa, del mismo modo que el llanto, es una expresión innata del ser humano que se presenta durante los primeros meses de vida. Sin embargo, a medida que vamos convirtiéndonos en adultos y nos dejamos estrechar por los lazos de la sociedad, terminamos reprimiendo nuestros sentimientos en un halo de seriedad. En Frases de la Vida queremos reivindicar la importancia del sentido del humor, pues nos ayudará a quitarle el poder a las sensaciones negativas que nos invaden. Aprender a reírnos de nosotros mismos y de nuestras circunstancias, por dolorosas que puedan resultarnos, es una de las grandes fortalezas que podemos adquirir a lo largo de nuestro crecimiento personal. Por todo ello, te traemos una selección de 20 frases de humor con la intención de que jamás lo pierdas. 20 frases de humor para que jamás dejes de reír. 1. La imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser. El humor los consuela de lo que son. Winston Churchill. 2. No hay nada más divertido que cuando ocurre algo inesperado en un funeral. 3. Porque en una situación trágica es cuando uno tiene más ganas de reírse. Eso es el humor, lo inesperado. Alex de la Iglesia. 3. Por el hecho de envejecer no se deja de reír. Más dejar de reír te hace envejecer. Honoré de Balzac. 4. La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Friedrich Nitz. 5. El humor es el caos emocional recordado en momentos de tranquilidad. James Thurber. 6. El humor es transgresión. Nos obliga a crear una interpretación distinta de las cosas. Por eso la religión y la política tienden a excluir el humor, al que temen más que a las bombas. Cuanto más dogmática es una sociedad, menos sentido del humor hay en ella. Luis Muñiz. 7. El sentido del humor consiste en saber reírse de las propias desgracias. Alfredo Landa. 8. La sátira es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos. 9. El sentido del humor es simplemente el sentido común bailando. William James. 10. La vida es una tragedia para los que sienten, y una comedia para los que piensan. Miguel de Unamuno. 11. El humor es la manera inteligente de mostrar las carencias de la sociedad. Ramón Fonseret. 12. El humor es el único remedio que distiende los nervios del mundo sin adormecerlos. Le da su libertad de espíritu sin volverlo loco. Robert Scarpett. 13. El humor es la esencia de la sensibilidad, y por ello la mejor arma, nunca destinada a hacer sangre contra los insensibles. 14. El humor es el sentido del absurdo, que es la desesperación que se niega a tomarse en serio a sí misma. Arlan Uche. 15. El humor es la manifestación más alta de los mecanismos de adaptación del individuo. Sigmund Freud. 16. El humor no pretende, como el carnaval, llevarnos más allá de nuestros propios límites. Nos da la sensación, o más bien el diseño de la estructura, de nuestros propios límites. Humberto Eco. 17. Cuanto más rápida es la transición entre lo serio y lo cómico, más sano está uno y mejor funciona su sistema inmunológico. Mario Saatz. 18. El humor nos dice más con respecto al funcionamiento del cerebro humano que cualquier otra conducta mental, incluida la razón. Edward De Bono. 19. Quien insista en permanecer siempre serio y en no permitirse nunca un poco de diversión y descanso, terminará inestable o loco, sin siquiera ser consciente de ello. Heródoto. 20. No se tome la vida demasiado en serio, nunca saldrá usted vivo de ella. Albert Hubbard. Esperamos que te hayan gustado estas frases de humor y que hayas podido reflexionar sobre todos los beneficios que puede aportarte tomar esta actitud. ¿Qué te han parecido estas frases de humor? ¿Cuál es tu favorita? Suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario para que podamos charlar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!